Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como podrán ver en el título del vídeo así es el manga de kimetsu se ha ido pero afortunadamente tenemos las novelas ligeras y bueno el día de hoy he decidido traerles la review del primer capítulo de la primera novela ligera así es espero que este contenido sea de su agrado porque la idea es continuar con los demás capítulos de las novelas ligeras y bueno seguirlos trayendo en formato de review espero les guste y apoyen mucho este vídeo les comentaré que básicamente esta novela es desarrollada principalmente por hotoge koyoharu que ya sabemos que es la autora de kimetsu no yaiba pero también es escrita por yajima haya este material básicamente consta de historias cortas como ya les comenté del material original directamente en este caso en la primera novela son cinco historias y comenzaremos con la primera espero les guste el primer capítulo está titulado como la flor de la felicidad y la historia se desarrolla durante el descanso después de la pelea contra el demonio del tambor como recordarán se quedaron en una casa la casa de giza directamente esta anciana la cual normalmente apoyaba a los cazadores de demonios para que así se recuperaran ya que después de esta pelea los tres personajes principales tenían algunas costillas rotas por lo que necesitaban este descanso estas casas con el símbolo de glicinas tenían un pacto con los cazadores de demonios para así apoyarlos en su ardua labor la historia comienza con la anciana giza pidiéndole a los cazadores demonios que den sus palabras de felicitación en una boda que se desarrollará básicamente entre la joven hija del líder de la aldea con el joven hijo del líder de otra aldea vecina la historia se desarrolla a los 10 días de que tanjiro nesuko inosuke y senitsu llegaron a esta casa lamentablemente debido a que nesuko no aparecía durante el día al ser un demonio pues la mayoría de las personas que vivían en el pueblo nunca la llegaron a ver por lo que los que dialogaban con la familia eran los tres cazadores de demonios se nos comenta que la feliz pareja deseaba la bendición de los cazadores demonios además de que al día siguiente harían un banquete donde obviamente los cazadores también estaban invitados por lo que los tres aceptaron sin mucho problema incluso senitsu mencionó que habría dos grandes oportunidades ya que además de la comida gratis que recibirían también podrían admirar la belleza de la novia aunque dejando muy en claro que él realmente amaba a nesuko mientras tanto inosuke no dejaba de golpear a tanjiro con la cabeza algo que se había vuelto clásico entre estos personajes y esta situación se había vuelto muy común dentro de los personajes ya que desde que senitsu se enteró de que nesuko era la hermana menor de tanjiro no dejaba de tratarlo bien con el fin de conseguir que aceptara su relación con nesuko siendo inosuke el más problemático ya que siempre le estaba dando de cabezazos a tanjiro y él ni siquiera se lo esperaba lo que impedía a tanjiro recuperarse con estos golpes constantes regresando a la conversación que tenían tanjiro regaña a senitsu por hablar así de la novia al igual que a inosuke por seguirlo golpeando además de explicarle lo que significaba darle la bendición a una pareja que básicamente era desearle lo mejor y felicitarlos por su relación tanjiro aceptó la propuesta de parte de hisa además de decir que estaba muy agradecido debido a todo el cuidado que les habían dado mientras tanto hisa los invita nuevamente a comer la parte interesante aquí es que al parecer inosuke y hisa habían desarrollado una interesante relación ya que inosuke con el simple hecho de decir que quería comer eso y se entendía fácilmente a lo que inosuke se refería y en este caso quería tempura ya que en un principio inosuke odiaba la idea de quedarse en la casa de hisa debido a que él era el rey de la montaña pero conforme pasó el tiempo inosuke se acostumbró a esa casa debido al buen trato de hisa quien siempre lo veía como su propio nieto después de que los tres cazadores estuvieron conviviendo algún tiempo dentro de la casa de hisa su relación empezó a hacerse más fuerte y la distancia que existía entre ellos se acortó además de que tanto inosuke como senitsu aceptaron a nezuko sin importar que ella fuera un demonio lo que hacía muy feliz a tanjiro pero a pesar de que su relación era más fuerte inosuke y senitsu no paraban de pelear todo el tiempo ya concluyendo la situación de la boda y en el camino de regreso mientras senitsu e inosuke hablaban de la comida y de la novia en general tanjiro recordaba a la novia quien seguía pareciendo infantil y era realmente hermosa por lo que no era extraño que le hubieran pedido su mano ya que ella parecía muy feliz comenzando a pensar que tal vez nezuko tenía la misma edad de la novia y en ese momento algo apretó el pecho de tanjiro y nezuko reaccionó rascando la caja donde siempre viajaba junto a su hermano mientras tanto inosuke se preguntaba por qué la novia estaba usando esa ropa que no le permitía trepar árboles o atrapar conejos a lo que senitsu le comenta que eso no es necesario ya que la novia no necesita ir a las montañas y que de ahora en adelante pertenecerá a una gran familia que se va a encargar de protegerla pero inosuke todavía confundido también preguntaba por qué la novia usa una ropa tan oscura de color negro ya que en ese caso las abejas la atacarían en la montaña pero senitsu aclara que es un atuendo tradicional japonés que representa no me mancharán los colores de otras personas más que los tuyos siendo algo muy interesante mientras ocurría esta conversación tanjiro se guía muy pensativo inosuke al ver esta situación con tanjiro y sabiendo que estaba preocupado de alguna manera se ofrece a regresar al banquete para traer más comida y dársela tanjiro porque posiblemente él todavía tenga hambre pero tanjiro se da cuenta de la situación y le pide a inosuke que no se atreva a hacerlo ya que no sería bueno que él regresara a causar un escándalo por el banquete pero senitsu gracias a su gran audición se dio cuenta de que realmente algo estaba pasando con tanjiro ya que no era el sonido que normalmente acostumbraba además de adivinar que esta situación se debía respecto a nesuko pero él interpretó que posiblemente tanjiro se iba a sentir solo si nesuko se casara aunque él le dijo que debe sentirse feliz si es que nesuko encuentra a alguien que realmente la quiera algo que aliviaba un poco a tanjiro ya que a senitsu no le importaba el hecho de que nesuko fuera un demonio él la seguía queriendo a pesar de esta situación incluso como demonio y de hecho ni siquiera quería esperar a que ella fuera una humana lo cual aunque era un poco perturbador también le gustaba como aceptaban a nesuko incluso en esta condición pero lo que senitsu pensaba no era lo que realmente estaba ocurriendo en el corazón de tanjiro ya que era algo más pero tanjiro aún no sabía la razón en ese momento tanjiro escuchó la voz de una joven y al voltear se percató de que eran dos chicas discutiendo una de aproximadamente 11 o 10 años y otra de 7 o 6 años que posiblemente eran hermanas debido a su gran parecido tanjiro les preguntó a las chicas por qué discutían a lo que ellas le preguntaron si él era el cazador de demonios que se encontraba en la casa de gisa presentándose como akane y akari la hermana menor akari se escondió de una manera tímida detrás de su hermana mayor lo que hizo que tanjiro recordar a sus hermanos menores ya que en cierto punto todos ellos también tuvieron esta actitud pero bueno las chicas decidieron comentarle lo que estaba ocurriendo ya que yukata nesan quien era la novia en ese momento se encontró una flor llamada onito ukusu que era una especie de flor que crece en la montaña y se dice que si eliges ese tipo de flor puedes convertirte en un fénix y esa es la razón de que yukata nesan pudo casarse con una familia rica ya que en el pueblo se decía que si llevas esa flor que florece bajo la luna nueva entonces podrás casarte con tu persona amada y vivir una vida más feliz que cualquier otra persona es por eso que se dice que yukata nesan tuvo ese destino tan bueno ya que logró encontrar esta flor y casualmente el mismo día que le estaban comentando esto a tanjiro era luna nueva por lo cual era la oportunidad perfecta para encontrar la flor y esta era la razón por la que akari la hermana menor quería ir a buscar la flor aunque su hermana le decía que esto era una fantasía y además era muy peligroso salir de noche además tanjiro también convenció a la pequeña al decirle que podrían aparecer los demonios que son terroríficos por lo cual no debería salir en ese momento después de que las niñas se fueron ya convencidas por tanjiro él les contó la situación a inosuke y senitsu pero inosuke dice que simplemente no le importaban las flores aunque senitsu dijo que ese tipo de historias son lo que le gusta mucho a las chicas jóvenes a lo que tanjiro se preguntó si a nezuko también le gustaría imaginándose por un momento a nezuko con un vestido de novia y completamente feliz lo que realmente hizo que tanjiro se diera cuenta lo que estaba presionando su corazón inosuke estaba desesperado por llegar a casa de gisa ya que quería seguir comiendo por lo que apresura a sus compañeros pero tanjiro estaba muy pensativo y les dijo a los chicos que ellos se fueran ya que él tenía algo que hacer entonces regresó a buscar a las dos hermanas para preguntarles más acerca de la flor onito ukusu la noche de ese día finalmente llegó y regresando a la casa de gisa senitsu se encontraba teniendo felices sueños de amor con nezuko mientras alguien comenzó a tratar de despertarlo él se molestó ante esto pero se percató de que era la misma nezuko quien lo había despertado por lo que su enojo cambió por nerviosismo él se disculpó porque creía que sus ronquidos la despertaron pero realmente nezuko estaba preocupada por tanjiro ya que no se encontraba en su cama donde debería estar senitsu se dio cuenta de lo que pasaba aunque se alegró de que nezuko le pidiera ayuda en lugar de pedírsela a inosuke por lo cual senitsu trató de tranquilizar a nezuko pero poco a poco se fue dando cuenta que la razón por la que tanjiro no estaba era porque había ido a buscar esa extraña flor ya que él sabía que la felicidad de nezuko era lo más importante para tanjiro incluso más importante que él mismo por eso podría arriesgarse en este punto mientras tanto pasando al escenario de tanjiro vemos como él cayó en las montañas por un precipicio en una profunda oscuridad pero por suerte cayó en un lugar repleto de hojas secas por lo que no sufrió ningún daño aunque era una situación completamente peligrosa y se nos relata cómo es que llegó a este punto ya que tanjiro efectivamente había decidido buscar esa flor dirigiéndose a la montaña pero a pesar de haber crecido en las montañas estas no eran las montañas donde él creció por lo que eran completamente diferentes además de que el dibujo que le hicieron las hermanas respecto a la flor no estaba ayudando mucho ya que sus habilidades artísticas no eran muy buenas lo único que sabía era que las hojas de la flor eran color verde brillante y el borde de las hojas son como una sierra además la flor tiene cinco pétalos y son principalmente carmesí con la forma de un ojo de cerdo mientras tanjiro buscaba a la flor un jabalí furioso apareció pero tanjiro se percató de que el jabalí tenía una herida cerca del pie mientras tanjiro trataba de ayudar al jabalí este casi se cae a un precipicio pero tanjiro se arriesgó para poder salvarlo y protegerlo y esa es la razón por la que tanjiro cayó al precipicio en un principio posteriormente tanjiro volvió a encontrarse con el jabalí y le dio primeros auxilios para que así el jabalí se tranquilizara además de que este jabalí le recordaba muchísimo al mismísimo inosuke tanjiro se preparó para seguir buscando la flor pero el jabalí comenzó a jalarlo dándole a entender que debía seguirlo a lo que tanjiro accedió llevándolo a la cueva donde finalmente pudo encontrar la flor que tanto habían mencionado mostrándonos el pensamiento de tanjiro quien creía que la razón por la que nezuko decidió convertirse en demonio fue para no dejarlo solo ya que nezuko desde joven siempre ha aguantado decidiendo que haría todo lo que esté en su poder para que ella sea feliz cuando tanjiro volvió a la casa de gisa había una gran conmoción ya que inosuke y senitsu estaban discutiendo por qué querían ir a buscar a tanjiro mientras inosuke no comprendía por qué tanjiro fue a buscar flores en medio de la noche cuando tanjiro entró encontró a inosuke apretando el cuello de senitsu lo que hizo que él decidiera separarlos inmediatamente pero tanjiro tenía un objetivo diferente ya que fue a buscar a nezuko quien en ese momento estaba sosteniendo la manta de tanjiro tanjiro al encontrar a su hermana sacó la flor que tanto le costó conseguir para finalmente entregársela a nezuko nezuko no quería aceptarla en ese momento pero tanjiro se disculpó por preocuparla y entonces nezuko tomó la flor y la colocó en su cabello sonriéndole a su hermano posteriormente a esto nezuko tomó la flor nuevamente y la colocó en el cabello de su hermano a lo que tanjiro le dijo a nezuko que era para ella porque él no la necesitaba mostrando en ese momento en parte el enojo de nezuko haciendo que tanjiro recordara algo que sucedió en el pasado escuchando la frase de nezuko diciéndole a tanjiro que no debía disculparse ya que los kamados siempre fueron una familia pobre y aún más después de la muerte de su padre tanjiro se disculpaba con nezuko por no poder darle todo lo que se merecía y tal vez nunca le podría dar esos kimonos caros pero nezuko tenía la mentalidad de que no se necesitan todas esas cosas para ser feliz ya que realmente tú decides si eres o no feliz y lo más importante es el presente en ese momento tanjiro comprendió toda la situación ya que nezuko sentía exactamente lo mismo que tanjiro tanjiro deseaba con todas sus fuerzas que nezuko fuera feliz y disfrutara lo que una chica de su edad debe vivir y de igual forma nezuko deseaba que tanjiro fuera feliz esa era la razón por la que le estaba devolviendo la flor a su hermano ya que ambos hermanos se amaban demasiado y querían lo mejor el uno por el otro en ese momento ambos hermanos se abrazaron e incluso tanjiro comenzó a derramar algunas lágrimas a lo que inosuke le preguntó que si lloraba porque le dolía algo pero zenitsu quien si estaba entendiendo la situación le dijo que debía callarse en ese momento pero inosuke aún con la intriga de lo que estaba ocurriendo y al ver la flor que era la razón de todo lo sucedido la reconoció y dijo que realmente esa flor no era la onito ukusu revelando que esa flor realmente se llamaba ojo de cerdo y crecía acerca de los nidos de los jabalís por lo que esa flor realmente no tenía nada especial además de que no crecía en la luna nueva como se había mencionado sino que durante varias noches al año lograba crecer y esto fue simplemente una coincidencia después de que tanjiro y zenitsu escucharon eso realmente estaban sorprendidos a lo que zenitsu se disculpó porque él era quien había causado que tanjiro fuera a buscar la flor pero tanjiro le confirmó que no que realmente esa fue su decisión ya que quería darle esa flor a su hermana zenitsu después de escuchar esto le dijo a tanjiro de que a pesar de que él es un inútil y un cobarde iba a tratar de esforzarse al máximo para apoyarlo aunque no debería esperar mucho de él pero inosuke interrumpió diciendo que para regresar al ciervo número 3 refiriéndose a nesuko al ser humano sólo tenía que acabar con el jefe demonio y es por eso que los tres tenían que hacerse más fuertes tanjiro observando la determinación de inosuke dijo que efectivamente eso es lo que tenían que hacer para lograr la felicidad de nesuko y terminamos con una escena de tanjiro tocando la caja donde se encontraba su amada hermana quien le respondió simplemente con un sonido mientras observaban un día claro y soleado así es y esta es básicamente la historia del capítulo 1 de la novela ligera de kimetsu no yaiba espero les haya gustado mucho recuerden que si quieren ver los siguientes capítulos semana a semana pues apoyen mucho este vídeo para que lo sigamos trayendo y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están para seguir viendo este y otro tipo de vídeos y sin nada más por añadir adiós